El Centro Histórico de Málaga ha cambiado su aspecto habitual por uno más cinematográfico y extiende la alfombra roja en la decimoséptima edición de su Festival de Cine. La ciudad está impregnada por el Festival, no solo Calle Lario, no solo la Plaza de la Constitución, muchos recorridos y este espacio, Plaza de la Merced, todas las salas de proyección que hay del Festival, todas ellas lo viven intensamente y el público de Málaga participa activamente. En los momentos como estos, que tienen cierto glamour, pero también los momentos de disfrutar del cine, de valorarlo y de apoyar nuestro cine. Durante nueve días y de forma ininterrumpida, los cines del centro de la capital de la Costa del Sol acogerán las 15 películas que concursarán en la sección oficial de largometrajes. Una vez más, el público de Málaga demuestra que está a favor de su festival, a favor del cine español y la cercanía, el calor, todo ese amor que se derrocha por tantos y tantos malagueños es lo que de alguna manera también nos satisface, nos ilusiona y nos permite seguir trabajando para el futuro. El festival ha comenzado como ya se ha habituado, con el desfile de diversos actores y actrices del canorama español, previo a la gala inaugural que este año presentan Leónor Wablin y Juan Diego Boto. Estoy muy contenta de presentar la gala con Juan Diego Boto y es un festival maravilloso, es una fiesta y la selección de películas es buenísima, me da mucha envidia la gente que va a estar aquí estos 10 días disfrutando del cine. Tras 17 años, el festival se está consolidando, creo que ya son muchos años de festival. El éxito, lo ves ahora, el éxito de este festival es que ha conseguido una enorme comunión con el público de la ciudad y al final yo creo que el éxito de un festival depende de que la gente vaya a las salas a ver las películas. Este año, el festival incidirá en su condición de certamen de cine español, con un refuerzo de su sección territorio latinoamericano y la presencia de cintas de 11 países. Este calor que tiene el festival no lo tienen otros. Nos quedamos con eso, con el cine español, que es lo que importa y que tiene larga vida, aunque alguna gente se empeñe en que no, y que es una calidad estupenda y después visto en este marco, yo creo que todavía te alimenta más. Pues nada, yo estoy encantado. Festivales de Málaga es mi festival y que me reconozcan en mitad de mi carrera es maravilloso. Digo, normalmente los premios te dan cuando estás ya muriéndote y tienes 70 años, pero un premio como el del hoy de la iglesia, que es como unas palmaditas en el hombro, vas bien. Encantado, no sé, yo estoy feliz en Málaga. En el apartado de galardones honoríficos, como se había anunciado, el premio Málaga será para Maribel Verdú, el premio Ricardo Franco para Gil Parrongo, el premio el hoy de la iglesia para Pablo Berger, la retrospectiva para José Sacristán y como película de oro será designada la prima angélica de Carlos Saura.